Sigue sorprendiendo en Europa. Oliverson no para de destacar y ser titular en la liga danesa. El lateral derecho con raíces peruanas anotó con el Silkelborg, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 2-1 ante Brombe, por una fecha más de la liga de Dinamarca. El joven defensor de 22 años jugó los 90 minutos y marcó su tercer gol en la temporada, anotando el empate transitorio del partido a los 66 minutos. Tras un centro de Sebastián Jorgensen, el peruano siguió la jugada y apareció en el otro extremo para inflar las redes. De esta manera, Son completa una buena semana en lo personal y sigue creciendo. Recordemos que hace unos días brindó una asistencia ante el Sondersky por la Copa de Dinamarca. Inclusive en los últimos días, se viralizó la posibilidad de que pueda ser convocado y sea el futuro reemplazo de Luis Advíncula en el seleccionado nacional, por el nivel constante que viene mostrando. Con esta derrota, el equipo del peruano se queda con 28 puntos y espera recuperarse. Por ahora, ocupa el séptimo puesto de la Superliga de Dinamarca. Por otra parte, atención selección peruana con esta noticia. La selección de Marruecos anunció su lista de convocados para los partidos ante Brasil y la Blanquirroja, programados para este sábado 25 y martes 28 de marzo. Los africanos no se guardan nada y llamaron a todas sus estrellas mundialistas. Entre los elegidos por el técnico del seleccionado africano, se encuentran los cracks que llegaron a la etapa semifinal del Mundial de Qatar, como el arquero Bono del Sevilla, Hakimi del PSG, Sijek del Chelsea, Boufal, Amrabat, Ounani y otros importantes elementos. Tras ser considerada la sorpresa del último certamen mundial por su heroica participación, la selección marroquí volverá al ruedo ante dos selecciones sudamericanas. Y como se dijo, en la convocatoria el seleccionado de Marruecos no dejará nada al azar, y va con todo, respetando a la bicolor. El enfrentamiento entre el cuadro africano y la selección peruana se realizará el 25 de marzo desde las 16 horas de Perú. El escenario del duelo será el Estadio Metropolitano de Madrid. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.